Buenas noches y gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Quiero agradecer a todos los integrantes del panel, tanto por su presencia como por lo que hayan dicho de mí personalmente y de la editorial que yo presido. Bueno, pareceme la ocasión del lanzamiento y presentación esta noche de la antología Poesía Escogida de Emilia Bernal Agüero, la más apropiada y pertinente a valorar y reconocer dos hechos cuyos respectivos aniversarios conmemoramos este mes. Los 111 años de la instauración de la República de Cuba, el día 20 de mayo de 1902 y los 129 del nacimiento de la autora, el 8 del propio mes que recién pasó. La concomitancia de tan significativos sucesos se hace evidente para quien conozca la biografía de la escritora, más allá de la circunstancia de que ambos tuvieran lugar en el propio mes y su significación descansa en el hecho de que la vida y la obra de esta autora transcurren y ocupan varios capítulos de ese momento que va de los finales del siglo XIX, que es asimismo el fin de una época, a los comienzos de otra inaugurada por la instauración de la República Cubana. Las familias respectivas de los Bernal y Agüeros se cuentan, sin dudas, entre los fundadores de una voluntad nacional y de una mayoría de edad, que era la de los criollos de entre las dos últimas décadas de finales del siglo XIX y la primera de principios del siglo XX. Agónica, como no podía ser menos, es la vida de esta mujer que viene al mundo pocos años después de terminada la cruenta y prolongada guerra del 68 y cuando está por comenzar una nueva guerra por la independencia. Agónica son igualmente las circunstancias de su muerte por tener lugar en el exilio, que será ya definitivo, a una edad provecta, cuando hubiera debido descansar en suelo patrio. Suerte muy semejante las de su vida y su muerte a las de la República misma con la cual Emilia se hizo adolescente y alcanzó la mayoría de edad a la vez como individuo y como creadora excepcional. Agónica, vale decir, batalladora, azarosa, en ascenso muchas veces difícil, pero en búsqueda de una meta final, ideal, que se iba haciendo al decir del poeta republicano Gastón Vaquero a trancos y a barrancos, a veces en medio de vacilaciones, dudas y escepticismo, pero con una determinación, no obstante, que tenía por base la convicción, un tanto quijotesca, de que los hombres y en consecuencia la política podían estar hechos de una sustancia maleable, pero el ideal que inspirara el nacimiento de la República, la libertad individual y la soberanía nacional estaban hechos de una materia incorruptible. La propia Emilia, en sus escritos de corte político o histórico, más precisamente en sus cuestiones cubanas para América del año 1928, texto que examinado a día de hoy no sólo retiene su actualidad, sino que eclipsa por su transparencia y acumen a muchos otros que pasan por actuales y sagaces, da cuenta de sus vacilaciones ante un pasado que era reciente en sus días y un presente inmediato, impredecible a veces, sacudido de incertidumbres de variada índole como debía corresponder a una república en ciernes, atada por demás, para bien y para mal, a la gran república useña mediante el apéndice constitucional de la enmienda Platt, que clara y determinadamente grabó la soberanía cubana hasta el 29 de mayo de 1934. No obstante, ese espíritu inconforme a veces, siempre batallador, que animaba en nuestra poetisa y polígrafa, disponía a sí mismo de numerosas aristas que dan cuenta de su alma diamantina, apasionada, tierna, delicada, impetuosa, superficial a veces, profundísima a otras, constituía una piedra de gran rareza y de difícil conformación a los moldes en que se intentaba insertarla a fin de categorizarla. Quien haya leído la autobiografía de su infancia y primera adolescencia, Laika Froika, el romance de cuando yo era niña, hallará en esta obra, expresada con sinceridad, a veces rayana en crudeza, la confesión de un ser a quien el mundo intentaba apresar mientras ella defendía capa y espada, muy temprano en su edad, su individualidad y su individualismo. ¿Cómo no habría de ser agónica esta épica que, amén, de ser la del individuo enfrentado a los determinismos del medio y de sus circunstancias, era la de la mujer de talento poco común enfrentada a numerosos obstáculos particulares que eran también los de su época? Si otras creadoras que le precedieron o posteriores a ella eran por sus voces comparables a un murmullo, un cauzo de aguas, un caudal que rodaba sin desbordes, Emilia era una riada, una avalancha, una catarata. Su obra toda llega a veces a resentirse de semejante dispersión y pujanza. Aquí y allá se juntan poesías y prosas, temas y asuntos, obra original y traducciones al castellano de poetas mallorquines, catalanes, gallegos, portugueses, etc. Un cajón desastre y un joyero insospechable. Hay reminiscencias en muchos de sus poemas de poetas muy diversos, algunos indudablemente inferiores y otros incuestionablemente grandes como Rubén Darío y José Martí. Bernal absorbía la luz de otras emanaciones y las transformaba al atravesar el prisma de su alma, de todas ellas se nutría y al emitir de vuelta esta luz ya poseía su sello inconfundible. En 1919 estuvo entre las primeras mujeres que en Cuba se acogió a los beneficios de la ley que reconocía el derecho al divorcio, proclamado por el presidente García Menocal en 1917. Ante la avalancha de críticas y reproches que le llovieron de todas partes amén de las dificultades prácticas que el hecho le acarrió y le impidieron emplearse como maestra, que era para lo que estaba calificada en el orden profesional, se vio en la necesidad de poner pro al norte ese año de 1919, en el que desde la ciudad de Nueva York pone a mano a la empresa de escribir su autobiografía de la infancia. Bendito el suelo yanqui, el que me dio refugio, exclama en la introducción del libro como parte de una pertinente explicación a los lectores. Pero el tiempo pasa y con él se dio el encono contra ella. Volvió a Cuba y cosechó todo tipo de éxitos y fue reconocida ampliamente por críticos y lectores. Muchos años después, nuevamente acogida a tierras de libertad con la entronización de la tiranía castrista y el fin efectivo y definitivo de la República Cubana, bien pudiera haber repetido esa frase definitoria de su biografía, categórica, agradecida y apta. Bendito el suelo yanqui, el que me dio refugio. Si diferentes eran las condiciones y las circunstancias que hubieran dado peso a esta declaración de la autora en uno y otro momento, no habría por ello sido menos pertinente. Emilia Bernal Agüero había venido al mundo, al norte de la provincia de Camagüey, como he dicho antes, el 8 de mayo de 1884. Y su destino la llevó a morir en el exilio en la ciudad de Washington, D.C., el 20 de diciembre de 1964. Entre una y otra fecha, se inscriben, como en un largo y sustancioso paréntesis, los avatares, fracasos y realizaciones de una vida que, a semejanza y en paralelo a la que corresponde a la República Cubana que ella vio nacer y crecer, se resiste a los encasillamientos y al menosprecio que intencionalmente se ha arrojado sobre una y otra a fin de columbrar un palimpsesto amañado por los intereses creados del despotismo y la tiranía actuales que son la negación más acusada del ideal republicano. Hace unos años, tuve la satisfacción inmensa de reeditar la biografía de Emilia Bernal Agüero, aquí mencionada. Este título constituyó el primero de los que bajo el sello de las ediciones La Gota de Agua publicamos. Hoy esa edición, basada en las dos únicas, publicadas con anterioridad en Madrid, respectivamente en 1925 y 1931, está completamente agotada y aguarda una nueva edición. Entre tanto, la obra estrictamente poética de nuestra autora conseguía desvelarme de rato en rato y sentía que debía dar justa culminación al empeño de reunir de una vez por todas en un cogollito apretado y asequible a los lectores la obra poética de Emilia. En la introducción al libro, finalmente al alcance del lector, introito que no os haré llamar un estudio, puesto que no es esta su aspiración, ofrezco algunas anécdotas personales y apuntes acerca de cómo trabé conocimiento a muy temprana edad mediante mi abuela paterna que conoció y trató a la autora con el quehacer de la Bernal, de manera que les ahorraré a ustedes la reiteración. Crecí rodeado de los libros de mi abuela y algunos otros y del sentimiento de que los libros eran amigos a los que se podía acudir siempre. Algunos eran jóvenes, impetuosos, atrevidos, otros viejitos que aconsejaban y enseñaban siempre algo. Entre los volúmenes que componían la biblioteca de mi abuela, había de todo. Incluso manuscritos raros cuyo destino al marcharme de Cuba y caer en manos de los depredadores del régimen fueron incautados e indiscriminadamente destruidos por el fuego a la muerte de mi abuela unos meses después de mi partida. He oído a varias personas contarme años después de la hoguera pública improvisada con cualquier cosa que pudiera arder como una manera más de repudiarme por causa de mi abandono de las filas de la revolución a las que yo nunca pertenecí, dicho sea de paso. Es decir, por haberme largado bajo los golpes y los improperios cuando los hechos del Mariel me lo permitieron. De algún modo, de ese despojo último que es el que hemos sufrido todos los cubanos con vergüenza y aún aquellos que no la tienen o la vendieron al peor postor surgió, además de la amistad y admiración por la poesía de otro poeta cubano muerto en el exilio, José Mario, el impulso primordial de las ediciones La Gota de Agua que hoy dirijo. Las nuevas generaciones de cubanos en la isla han crecido yendo de continuo los infundios más sesgados contra la república que es como condenar en pleno todo lo bueno de la experiencia republicana como si solamente pudiera tratarse de un desaguisado trágico. Más de medio siglo de odiosa tiranía con el nombre ya ni siquiera glorioso de revolución despierta por otra parte los más jóvenes un sentimiento de rechazo a casi todo cuando no una igualmente equívoca sensación de falso valer sin asiento firme. El rescate de la obra de Emilia Bernal Agüero tanto del aspecto lírico como de otras facetas de su creación viene a ser una contribución que corresponde a todos respecto a ese pasado y ese origen sin conocer ni comprender los cuales los cubanos estamos condenados a desaparecer en nuestro propio naufragio nacional cual una nueva Atlántida. hallamos en ese corpus de su escritura las inquietudes que dieron origen a la república y las que marcaron su decursar hasta que llegó el comandante y mandó a parar es decir hasta que decretó con la complicidad de muchos entonces la muerte clínica de esa república que siempre pudimos hacer mejor y a la que nunca debimos permitir que fuera asesinada. Sin ella como referente han surgido nuevas generaciones que no saben a dónde mirar que creyeron ver un horizonte definido inducido por espejismos ideológicos y después de mucho andar en un círculo interminable hallaron que no tenían rumbo. Yo veo y permítanme compartir con ustedes esta convicción o esta ilusión una fuente de verdadera esperanza en el renacimiento de Cuba a partir del renacimiento de su identidad para las nuevas generaciones. La república cubana que no es que no es ni a cápite cerrado ni mera cosecha de engaños y de satinos como se empeñan en afirmar quienes representan ellos mismos el engaño y el hierro por antonomasia con empecinamiento y un alevoso encono es la base imprescindible de nuestro futuro y con ella la figura entre otras de Emilia Bernal Agüero se hace visible y necesaria. Asómese quien lo dude a sus cuestiones cubanas para América o a cualquiera de sus innumerables títulos no menos a este que con el título de poesía escogida presentamos a la consideración de los lectores. En la obra de nuestros mejores autores republicanos sigue viva la idea y el ideario de la república cubana que fue la de Martí. No voy a extender mi presentación así es que quiero que haya tiempo para que nos deleite precisamente con la lectura de algunos poemas Orlando Rosardi quien lo hará y los convencerá mucho más que lo que yo pueda hacer de que ustedes adquieran el libro para que sigan ayudándonos con esta obra. Muchas gracias. Gracias.